Si bien los peines no sirven para limpiar y componer los cabellos, hay una variedad de ellos que por su forma característica ha sido utilizada tradicionalmente por las mujeres para sujetar los peinados y adornarse en los días de fiesta, la peineta española. Los diseños que muestran las peinetas abarcan una extensa gama, desde las comunes a las grandes de fantasía denominadas tejas. Uno de los rasgos de calidad en las peinetas es la originalidad de sus motivos ornamentales, que generalmente se inspiran en las piezas antiguas y en las influencias del estilo barroco. Bueno, pues ahora de esta plancha de acetato vamos a cortar a la medida de la peineta, un poquito más grandes, tres planchas y es el primer paso que se hace. La medida de la peineta viene determinada por el gusto del cliente que la solicita. A fin de proteger las especies animales de donde procedían, los materiales originales de concha, nácaro, carey, han sido sustituidos por los celuloides y el acetato. La sierra de disco es la herramienta con la que Juan recorta las planchas. Bueno, pues ahora vamos a enseñar el dibujo que vamos a realizar, del cual se ha dibujado a mano con lápiz sobre un papel de solfa antiguo, el cual se pondrá a la mitad y con otro papel entero doble, se pone sobre dos tablas de madera de tables y se fijan. Una vez puestos, se ponen un poquito de pegamento de cola de pez para que se sujete sobre el tablet de madera. Una vez que hayan arrugas. Las dos piezas de contrachapado se ponen para sujetar la pieza del centro, que es una hoja de papel recia, en la cual es impermeable. Y al sujetarse, lo que vamos a hacer es poder calar la hoja de papel que nos servirá luego de plantilla para poder trabajar sobre ella. Entonces, ahora, al poner esto sujeto una chapa contra la otra, se puede calar perfectamente el papel sin que se haya rotura de él. Entonces, una vez ha pegado, se clava en las cuatro esquinas para que, una vez ya clavado, se desclava de la madera, se le da la vuelta, se cortan los clavitos a ras para que se puedan calar luego bien. Y se le da un troquecito de lima para que no arañe, se puede trabajar bien en la caladora. Ahora ya pasamos a la fase de agujerear en cada caladito, un agujerito para meter el pelo de la sierra. El agujereado de los paneles es una tarea minuciosa que se realiza en primer lugar con el buril. Bueno, pues ahora vamos a empezar a calar la pieza, metiendo la sierra por entre los agujeros que hemos hecho. Esta máquina caladora o serreta se articula por medio de un peculiar sistema de pedal que mueve la sierra de hilo delgadísima con la que se perfilan los adornos. Poco a poco, José Teodoro va cerrando y dando forma a los encajes. Bueno, pues una vez ya cortado, se separan las láminas y veremos el papel de solfa como ha quedado. Ya tenemos la pieza original que sería de papel para pintarla sobre el material de acetato. Pues ahora se va a poner las tres planchas que se han cortado antes previamente y se va a dar una primición de blanco españa con cola de pez sobre la plancha, sobre las tres. Se le da un tono blanco para que se oculten las retas y se pueda trabajar sobre él. Es un tratamiento que se le hace para que después se pueda poner el dibujo y con el contraste del negro se ve muy bien la peineta. Se deja secar. Una vez secas, se ponen una encima de la otra, se clavetean como hemos hecho antes en la esquinita. Se lima bien sin llegar a tocar el material para no se arañe. La plantilla que tenemos cortada de papel se pone por encima de las planchas de material. Se pone algo de peso en el centro y en los laterales para que la plantilla no se nos vaya a ir. Una brocha precisamente hecha para esta operación se moja sobre un tipo de pez de pegamento con humo de tinta en la cual vamos a ir dándole en los calados para que salga el contraste del blanco y el negro. Entonces esto pues le vas dando, se va mojando y siempre de canto se le va dando. El humo de tinta está hecho con agua, cola de pez y un humo especial que venden que le llaman humo de tinta. Pues se seca durante media hora. Se deja secar y ya está lista para empezar a trabajarla. Pues ya la tenemos. Ahora se quita los pesos que se han puesto encima. Se levanta y ya queda la pieza con el contraste en blanco y negro. Pues la pieza ésta se vuelve a guardar, se deja plana para que se vuelva a utilizar cuantas veces sea necesario. Y así queda la pieza ya, digamos, fotografiada encima del blanco españa. Ahora vamos a clavarle unas tachitas alrededor para que no se nos vaya ninguna y la pieza la podamos sacar bien. Para que las piezas no se muevan durante el calado, el peinetero las vuelve a sujetar con unos clavos a los que recorta las puntas. Con el mismo buril usado al principio, que también sirve para decorar los relieves de algunas piezas, José Teodoro prepara el otro calado de las peinetas. Empezamos la operación de calar la peineta. Entonces es la misma operación que para sacar la plantilla de papel, pero en el material de plástico de este acetato. Acetato, papel y madera. Un conglomerado de materiales que obliga a manejar la caladora con sumo cuidado a fin de no estropear los perfiles del encaje. Unas herramientas y una técnica de oficio que estos peineros heredaron de sus mayores. Pues empecé a hacer peinetas, ya me viene por tradición familiar. Mi padre ya fundó la empresa en el año 59. Y él ya procedía del oficio de hacer peinetas y peines. Entonces, vamos, hemos seguido haciendo hebillas, botones, peinetas, pasadores, cosas que son siempre relacionadas con este tipo de material y con el tipo de herramientas que tienes para trabajar. Cuando se va calentando la sierra, se apega al propio material. La biluta apega y cierra, digamos, el camino para que corte la sierra. Entonces, al ponerle un poquito de cera, pues se desliza mejor y no se agarra tanto. Bueno, pues las peinetas ya están caladas y ahora se separan de la parte de abajo. Y pasaremos ahora al toscado y pasar de cuchilla las tres peinetas que nos han salido de la plantilla. Bueno, el siguiente paso que voy a hacer va a ser, se llama pasar de cuchilla. Y voy a rebajar lo que es todo el contorno de la peineta y las púas para que quede más bonito y además para que cuando se meta la peineta en el cabello se deslice mejor a través de las púas. En el fresado, Juan utiliza una lima para pulir las partes interiores de la peineta, que son las de más difícil acceso. El resto de contornos los repasa con una cuchilla para redondearlos y rematar los cantos vivos en un acabado que embellezca la figura de la peineta. Bueno, mira, yo ahora voy a limpiar la peineta totalmente de lo blanco que lleva y voy a suavizar los cantos de la cuchilla que ha pasado mi compañero. Esto se llama toscar. Bueno, pues ahora ya está limpia la peineta y los cantos han quedado pulidos. Las sumergimos en el agua para que se limpie todo el tosco y queden los calados limpios. Y este es el resultado final. Pues ahora ya vamos a pasar a darle forma a la peineta y esto se llama curvar. Ana deposita la peineta sobre una plancha de arcilla situada en una estufa caliente. El calor reblandece progresivamente el material hasta conseguir un acetato flexible. Cuando el acetato está caliente pasa a la teja donde la peinetera moldea la parte superior de la peineta. La parte inferior está formada por las púas que reciben un leve combado para adaptarse mejor a la forma de la cabeza y al peinado con moño. Un baño de agua fría devuelve la rigidez al acetato con la forma definitiva de la peineta. Bueno pues ahora vamos a darle el acabado de brillo a la peineta que se hace sumergiéndola en un baño de ácido acético. Se tiene un ratito. Y luego se lleva el calor para que se seque. Este compuesto químico, de las mismas cualidades que el vinagre, se aplica en caliente sobre el acetato. Al impregnarse, realza el brillo y el contraste de los tonos de la peineta. Pilar debe esperar a que se enfríe y seque el ácido acético de la parte de arriba para bañar las puntas. Si estuviera caliente, las huellas de los dedos quedarían marcadas estropeando el acabado de la pieza. Trescientos modelos de peinetas de folclore y más de un centenar de peinetas de mantilla y procesión, hacen de Creaciones Peña, en Mislata, uno de los talleres valencianos más representativos de la fabricación de peinetas. Gracias a su colaboración, hemos podido conocer el sistema tradicional de elaboración de estos complementos, que por su forma y ornamentación, embellecen el atuendo femenino en las grandes ocasiones. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.